Les vamos a enseñar cómo es nuestro proceso de proyectación y de parametrización en Modify. Bueno, el primer paso de la idea es realizar un boceto para poder empezar a interpretar las formas, proporciones y dimensiones de los que lo tenemos. Llegamos a una idea que nos puede convencer para empezar a digitalizarlo. Ahora lo que tenemos que hacer es importar la canción del boceto y llevarlo como fondo para que nos ayude a dibujar en rino. Bueno, ahora comenzamos a dibujar líneas vectoriales sobre el boceto. Sigue siendo un boceto vectorial esto, o sea que no hay que preocuparse mucho por las medidas. Más que nada, hasta lograr las líneas vectoriales. Una vez terminada la vectorización de las líneas, empezamos a construir el modelo en tres dimensiones. Partiendo de las primeras líneas, empezamos a instruir hasta lograr una forma que nos interese. Esta sería la forma que luego tendríamos que parametrizar. Ahora empezamos a crear nuestro grasshopper. Este espesor va a ser el espesor del material, un espesor de 22 milímetros. Y ya empezamos a ver que nuestro modelo puede tener parámetros en el cual nos puede intervenir. Bueno, una vez terminado el proceso de parametrización, esto queda bastante conectado. Donde acá encontramos los tipos de parámetros que hemos ingresado. Esto es más o menos lo que quedaría. El objeto configurable con la planimetría lista para ser descargada. Podemos pasar ya a la fase de realización de los protótipos. Realizas muchos cambios luego que realizas un protótipo, porque llegas a entender un montón de cosas que en el monitor no puedes ver. Nos dirigimos al grasshopper y descargamos la planimetría que hemos realizado y con el espesor de material que queremos cortarlo. En este caso haremos con un material de 22 milímetros. Ya podemos llevarlo a corte. Y ya podemos llevarlo a corte. Y ya podemos llevarlo a corte. Y ya podemos llevarlo a corte. en el caso de que esto no se aguantase los peces, esta iba a reforzar en esta parte esta tiene mucha hace mucho de estructura y el mismo escalón al ser transversal también genera estructura siempre el diseño lo agradece ahorrarse un poco de estructura nada, estoy contento como salió la prueba, está todo bien no creo que tengamos que hacer muchos cambios ya podemos estar seguros que los planos funcionan bien y pueden ser cortados por cualquiera y construidos así que, bien